Me imagino que ya están familiarizados con la historia del famoso gigante Goliath, el temido gigante de Gad Filistea. Sin duda, es el gigante más conocido mencionado en las sagradas escrituras, sin embargo, pocos son aquellos que están al tanto de algunos detalles interesantes y curiosidades acerca de la vida de este coloso y su familia de gigantes. En este video, vamos a adentrarnos en la historia y orígenes de cada uno de los hermanos de Goliath, los cinco gigantes que compartían su linaje. Aunque Goliath es el gigante más famoso mencionado en las sagradas escrituras, aún hay muchos misterios que rodean su vida, su familia y su origen, ya que pocos conocen la verdadera historia detrás de este terrible y monstruoso gigante de las sagradas escrituras. Entre los hechos y curiosidades acerca de su vida, hay un aspecto del cual la mayoría de las personas que conocen su historia no están al tanto, sus parientes genéticos, es decir, sus hermanos de la misma raza. Para aquellos que no lo saben, Goliath tenía alrededor de cinco hermanos de la misma raza, pertenecientes a la raza de los gigantes refaitas, también conocidos como gigantes refaín. El texto bíblico revela que los cinco hermanos de Goliath tramaron venganza contra el rey David poco después de recibir noticias de la muerte de su hermano, Goliath de Gad, quien fue derrotado por el propio rey David. Estos cinco gigantes llenos de ira buscaron de todas las maneras una forma de vengarse y destruir la vida del rey de Israel. Según algunos teóricos y expertos, uno de estos gigantes se enfrentó y luchó contra David, sin embargo, como veremos detalladamente más adelante, este gigante fue asesinado por uno de los amigos de David. El pueblo representado por los guerreros de Israel advirtió a David para que la lámpara de Israel no se apagara, pidiéndole que no se lanzara a nuevas guerras o batallas por temor a que otros gigantes intentaran quitarle la vida sin que nadie estuviera allí para ayudarlo. El texto bíblico nos informa que después de la salida de los israelitas de la casa de Egipto, la casa de la esclavitud y servidumbre, se encontraron en Canaán con diversos pueblos cananeos, tribus cananeas y diversas razas de gigantes. Estos gigantes tenían una estatura impresionante, alcanzando alrededor de 3 a 4.5 metros de altura y un increíble ancho de 2 metros. Un ejemplo notable es el rey Aktebasan, quien medía aproximadamente 4.5 metros de altura y 2 metros de ancho. Su masa corporal era tan grande que requería una cama de hierro entera para sostenerlo, verdaderamente parecía un monstruo. Además de los nefilim y los antiguos, la Biblia también menciona a los refahitas como otra antigua tribu de gigantes. Eran conocidos por habitar la región de Bazán, que actualmente corresponde a parte del territorio de Jordania e Israel. La palabra refahitas puede traducirse como hombres poderosos o gigantes. Son mencionados en Deuteronomio capítulo 2 versículos del 20 al 21 y capítulo 3 versículo 11, y su realeza está asociada con Ag, rey de Bazán. La Biblia también menciona al pueblo de gigantes llamados Anequites o Anaseos, quienes eran una tribu poderosa y alta que habitaba Canaán antes de la conquista israelita bajo Josué. En Números capítulo 13 versículo 33, los espías hebreos informaron que vieron a los hijos de Anak como gigantes, lo que causó miedo y duda entre los israelitas. La Biblia nos informa que la mayoría de las razas de gigantes que sobrevivieron o huyeron de Josué lo hicieron porque Israel se enfrentó y mató a muchos de ellos o, al menos, les infligió graves heridas. La mayoría de estos gigantes encontraron refugio en las tierras de Filistia, Mesopotamia y países vecinos, además de haber emigrado a África. De hecho, en prácticamente todas las regiones del mundo y en diferentes pueblos, existen leyendas sobre estos terribles gigantes, esto sugiere que no solo la tierra de Canaán, sino también Mesopotamia, África, las Américas, Europa e India fueron hogar de gigantes en tiempos antiguos. Ahora, hablando en detalle sobre cada uno de los hermanos de Goliat, pertenecientes a la misma raza de gigantes. El primer hermano de Goliat se llamaba Lamí, y era un gigante al igual que Goliat. En una Crónicas capítulo 20 versículo 5, se dice lo siguiente sobre Lamí. Y hubo aún guerra contra los filisteos, y el Anán, hijo de Jair, mató a Lamí, hermano de Goliat, cuya lanza era excepcionalmente grande y pesada, similar a un rodillo de telar. En este verso tenemos algunas curiosidades sobre Lamí, hermano de Goliat, una de ellas es el tamaño y el peso de su lanza, que se describe como excepcionalmente grande, sugiriendo que era una lanza extremadamente pesada y larga. El gigante Lamí probablemente tenía una estatura similar a la de Goliat, o muy parecida, algunas personas afirmarán que el gigante Lamí medía alrededor de 10 pies de altura, o incluso 10 pies y medio. El siguiente gigante mencionado en la Biblia, que también era uno de los hermanos de Goliat y de la misma raza de gigantes, se llamaba Isbibana. En 2 Samuel capítulo 21, versículo 16, se informa que Isbibana, uno de los hijos de los gigantes Rebayan, tenía una lanza con una punta que pesaba alrededor de 300 shekels de bronce, lo que la hacía extremadamente pesada. También empuñaba una espada enorme, que claramente era una espada de gigante. Algunos dicen que solo la punta de la lanza pesaba alrededor de 13 a 15 libras, lo que indica su peso sustancial. El texto describe la espada de Isbibana como increíblemente afilada y gigantesca, adecuada para un gigante. Este gigante, Isbibana, que era de la misma raza que Goliat, intentó herir a David e incluso matarlo, pero Abisai, hijo de Ceruya y aliado de David, vino en su ayuda y derrotó a Isbibana, matándolo. Es interesante notar que David personalmente enfrentó a este gigante en su segunda batalla contra otro gigante, sin embargo, David estaba cansado de la lucha continua y necesitaba ayuda. Abisai, sobrino de David, vino en su rescate y derrotó a Isbibana, quien también era hermano de Goliat. Basándonos en las descripciones del tamaño de las armas de Isbibana y considerándolo un gigante, es probable que tuviera alrededor de 9 a 10 pies de altura, o incluso más alto que eso. El tercer hermano de Goliat se llamaba Esiab. También era un gigante de la raza refahitas, según se menciona en el texto bíblico en 2 Samuel capítulo 21, versículo 18. En otra guerra contra los filisteos, Sibekai, el jacitita, derrotó a Esief, quien también era uno de los hijos de los gigantes de la raza refahitas. En cuanto a la estatura de Esief, es muy probable que tuviera una altura similar o ligeramente mayor o menor que la del gigante Goliat. Es bastante posible que Esief midiera alrededor de 6 codos, lo que equivale a aproximadamente 9 a 10 pies de altura. El texto también menciona en 2 Samuel capítulo 21, versículo 19, que en ese momento había otro gigante de la misma raza que Goliat, pero proveniente de Gat y conocido como Goliat-Hite. El texto dice lo siguiente sobre él. Hubo otra batalla en Gat, donde estaba un hombre de gran estatura que tenía en cada mano 6 dedos y en cada pie otros 6, 24 en total. También este era descendiente de los gigantes. Este gigante, que no se menciona por nombre, se describe por su terrible y colosal estatura, probablemente el más grande de todos los gigantes en la época del rey David, incluso superando a Goliat y sus hermanos. Su gran tamaño llamaba mucho la atención, al igual que el hecho de que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie, lo que suma un total de 24 dedos en total. Sin duda, era un gigante impresionante. Un cordial saludo para, Marga, Jacqueline Contreras, Maritza Mora, Mr. Dexter y María del Socorro. Si disfrutas de historias sobre personajes icónicos que han marcado la humanidad, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Gracias.